Ella es como de la casa, la queremos tanto. ¿Cómo estás, Mili? ¡Ay, muy bien! Feliz de estar acá con ustedes, qué mejor. ¡Qué alegría, qué alegría tenerte acá! Bueno, y siempre la invitada que trae este rico vino, que yo volqué un poquito, ahí está, es la que propone el brindis. Primero quiero aclarar, nobleza obliga, que yo no tomo vino. Bien. Yo tomo soda, yo soy especialista en soda. Una catadora, gran catadora de burbujas. Te hago una cata y te digo, esta soda es más rica, porque además la soda de sifón es más rica. Bueno, yo tomo soda, no tomo vino. Entonces mi amiga Andrea me dijo... Andrea de Marco. Andrea de Marco. Me dice, llevemos un vino Emilia en honor a mamá. Así que en honor a la mamá de Andrea traje el vino Emilia. ¡Ah, muy bien! Y brindar, bueno, yo voy a brindar por algo muy simple, voy a brindar por el amor. Porque creo que es lo único que va a salvarnos. En todo el amor, en todos los aspectos, el amor a la profesión, el amor a la familia, el amor a lo que uno hace, el amor con las que uno hace las cosas que hace, es lo único. Lo demás va y viene. Es verdad. Lo demás. Yo creo que no hay fuerza más poderosa que el amor. Creo. Estoy absolutamente segura. La gente mata por amor, mal mata por amor. Pero es la fuerza más poderosa, sin duda. Brindemos por el amor, entonces. Ahí está. Ahí está. Con Mili Machava, que le tenemos que agradecer mucho, porque la verdad, nada, le dijimos, venite tal, venite hoy, ve, mira, después le dijimos no, ella, después que sí. Y ella, siempre ningún problema. La verdad que genial, 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 cosa que te agradecemos. Gracias a ustedes. ¿Dónde naciste, Mili? Acá. En Tandil. ¿En qué esquina, en qué barrio? Yo nací en la calle Pellegrini, entre Alem y Nueve de Julio, donde mi mamá y mi papá tenían un departamento alquilado. Hasta los tres años viví ahí y tengo algunos recuerdos. Tengo el recuerdo de un gallo que cantaba y yo le tenía terror. Ah, ¿viste esas cosas que te quedan de chico? Vivía con mis abuelos, recuerdo a mi abuelo planchando unas bombachitas rosas tejidas de lana que me hacía mi abuela, eso me acuerdo. ¿Usabas bombacha tejida? Sí, mi mamá me hacía unas bombachas tejidas con ojales y una camiseta con botones, entonces se prendían y a mí no se me enfriaba la panza. Ay, claro, esas cosas, ¿no te picaba? Seguramente, me picaba, porque es el día de hoy que la lana me pica. Y tengo recuerdos de eso, y tengo recuerdos de cuando se estaba haciendo la casa en la calle Mitre 1230, que es donde aún vivo, y yo tenía tres o cuatro años cuando nos mudamos ahí, ahí viví hasta que me casé, cuando me casé, nos fuimos a vivir a San Martín al 1300, cuando murieron mis padres, volví a la calle Mitre. ¿Hija única? No, tengo un hermano más chiquito, que cuando tenía 18 años se fue a estudiar a Córdoba y nunca más volvió, o sea que tenemos un contacto muy estrecho, gracias a Dios, con mi hermano, casi diario, de teléfono. Qué bueno. ¿Y qué hacían tus padres? Mi papá era suboficial de la Fuerza Aérea. Ah. Tengo el recuerdo de verlo venir con su uniforme, y yo correr a sus brazos en la calle Pellegrini, y mamá era ama de casa, hasta que en un determinado momento tuvo esa cosa de la independencia femenina, una pionera mi vieja, se puso un negocio. No. Era un negocio de esos de barrio, donde vendía librería, papel, ahora multirubro. Claro. Bueno, ese era un kiosco, era un kiosco que había al lado de casa, ella lo compró, ampliaron mi casa, y ella fue tan feliz esos años que era. Iba a Buenos Aires, traía mercadería, iba caminando a lo de Lotito. Lotito, a buscar los diarios. A buscar los diarios todos los días, traía los diarios. Porque era algo suyo. Era algo suyo. Claro. Y le ponía una garra, le tocaban timbre a la noche a algunos vecinos a comprar chupetes, eso me acuerdo. Ah, mirá. Entonces ella decía... Sigue pasando hoy todavía, el tema de los chupetes no ha avanzado. Entonces ella decía, no, no, no se le puede negar un chupete, es una tragedia. Sí. O sea, ¿me recuerda entonces dónde estaba el kiosco? Porque mucha gente lo debe estar recordando ahora. El kiosco estaba en Mitre 1230, donde yo vivo ahora y donde ahora Romina, la mujer de mi hijo Gustavo, tiene su estudio de yoga. Correcto. O sea que ha sido una casa donde se ha ido reciclando. Reciclando, todo. Que ha ido recibiendo los nuevos miembros y adaptándose a las realidades. Por eso digo que el amor es fundamental, porque todo ahí está hecho con amor. Y cuando eras chiquita, que recordás ese gallo, esas bombachitas tejidas, ¿qué recordás que querías ser cuando fueras grande? ¿Viste? Cuando uno... Cuando yo... Mi mamá soñaba con que yo fuera maestra y tocara el piano. Por lo tanto me mandó a estudiar maestra y estuve estudiando un año piano. ¿Y ahora ni lo tocas? No. No me acuerdo. Tendría que... Claro. Tengo unas ganas de buscarme un tecladito y empezar de nuevo. Sí. Yo quería ser locutora. Ay, mira. Cuando era chica. Después, cuando ya empecé a tener la pasión por la lectura, quería estudiar literatura. Ese era el sueño de mi vida, estudiar literatura. Pero cuando yo terminé el secundario, acá en Tandil no había cómo estudiar literatura. ¿Y de dónde te venía ese amor por la literatura? ¿Tenía cuentos? Sí. Yo tengo el recuerdo de mi padre leyéndome cuentos cuando era chiquita. En mi casa había libros por todos lados. Mamá devoraba libros. Yo empecé a devorar las Corintellado cuando tenía 12 años. Después pasé a Agatha Christie y cuando tenía 15 o 16 años, mi vieja ya me hacía leer García Márquez. Entonces, después tuve una gran profesora que fue María Inés Alonso. María Inés Alonso a mí me enseñó a amar. Yo no puedo olvidarme la primera vez que la vi a María Inés Alonso sentada en el escritorio leyendo Cortázar. No me voy a olvidar nunca esa cosa de escuchar eso. Me gustaba y me sigue gustando. Me sigue gustando. Fue como descubrir a ese autor que me imagino habrá sido también una puerta de entrada a muchos otros. A muchos otros. Por ejemplo... Bueno, García Márquez, como te dije, para mí fue mi primer gran descubrimiento. Yo recuerdo que García Márquez fue... No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Leíste varios de él? Sí, todos. 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 Aparte, me acuerdo todavía parado frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía recordó el día que conoció el hielo de Cien Años de Soledad. A todo esto me quedó la... ¿Te recibiste de maestra? Me recibí de maestra. Ah. Fui la última promoción de maestra normal nacional. Ah, con quinto año. Con quinto año. Cuando me recibo de maestra, como no me podía ir a estudiar literatura porque mi viejo dijo de ninguna manera vos te vas a ir de Tandil, acá se estudia lo que hay acá, no se estudia nada. Entonces, ¿qué estudié? Matemáticas. Nada. Mirá, nada que ver. También amo las matemáticas, me encanta. Mirá. Pero me enamoré. Ah. ¿De la matemática? No. ¿De quién? Me enamoré de mi marido. Ya, ahí no, ahí tan chiquita. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Yo a Pascual lo conocí cuando tenía 17 años. ¿A dónde? En el Teatro Estrada. ¡Opa! Él cantaba en el Quinteto Nuevo y yo cantaba en el Coro Estable. Mmm. Entonces, bueno, ahí nos conocí. Mirada va, mirada va, mirada viene, qué sé yo, yo cuánto, cuando terminé yo el secundario en el año 69, ya empezamos ahí, me invitó al circo. ¿Al circo? Me invitó al circo. Qué divertido. Muy divertido. Imagínate, yo no podía ver los animales en el circo, no lo podía superar, pero... Ay, ¿no te gustó? Te había quedado el gallo cantando. Los animales, yo adoro los animales, sufría por esos pobres elefantes, pero bueno, yo fui. Claro. Y me acuerdo que volvimos caminando, ¿el circo sabés dónde estaba? ¿Dónde? Te iba a preguntar eso. El circo estaba en la calle Bolívar y... ¿Dónde está el Cucú ahora? Bolívar, sí, ahí está donde está el barrio del Cerrito. Allá, en el barrio del Cerrito. Ahí está el circo. Entonces vinimos caminando, caminando, caminando todo por la avenida Colonia y él habló y habló y habló. Con esa voz así. Ya tenía, ya tenía esa. Ya te enamoraba la voz. Claro, hablaba, hablaba, hablaba. Me acuerdo que mi mamá me estaba esperando y me preguntó, ¿y te pusiste de novio? Lo sé. Claro. Pues ya caminar y aceptar una invitación era novio. Porque era una cosa, ¿viste? Una verborragia. Pero creo que sí, nos pusimos de novio. Entonces, al poco tiempo, entro a trabajar al banco comercial. De novio. Y con trabajo, había que casarse. No había otra. Claro, sí. Y ganabas bien en el banco comercial. Yo estaba feliz. Yo fui feliz en el banco comercial. Y a los 19 años me casé. Fíjate qué locura. Nos mandamos un beso a Pascual. Todavía están juntos. Pero claro. Todavía estamos juntos. ¿Viste esas cosas que uno dice? ¿Por qué nadie me avisó que tenía 19 años? ¿Por qué? A los 19. Si había tanto tiempo. Pero bueno. Se usaba. Se usaba. A los 20 fui mamá. Claro. Entonces, imagínate que ya a los 22, 23 años, yo tenía tantas cosas que hacer. Claro. Que la literatura... Quedó. Quedó al costado del camino. Pero bueno. ¿Cuántos hijos? Dos. Lucas, que nació en el 72. Le mandó un beso enorme. Y Gustavito, Gustavo, que nació en el 79. Este, dos varones. Y ustedes, unos niños. Y yo tenía 27 cuando nació Gustavo. Pero de todas maneras, siempre tuve claro que no era... Ellos eran el... Y son el principio y el fin de todo. Todo lo demás gira alrededor de ellos. Para mí, mis hijos son todo. Todo. Es lo más importante de mi vida, definitivamente. Lucas, por todas las necesidades que tiene y que yo trato de contener en lo que puedo. Y Gustavo, por... También, además de ser un gran contenedor, un gran compañero, un gran... ¿Cómo te puedo decir? Impulsador de mí. Porque a Gustavo, todo lo que yo hago le parece bien. Él me anima, me impulsa. Es maravilloso. O sea que, por ellos, todo. Qué lindo. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Mili Machado. A quien están escuchando ustedes es Mili Machado. Nos está contando su historia de vida. Ahora, después de... Sí. Hay algo muy importante que me olvidé de decir. Y dale. A ver, yo viví dos años en Paraguay. Ah, mirá. ¿En Paraguay? Cuando yo tenía 16 años, estaba en tercer año del secundario, a mi padre lo mandan a trabajar al Paraguay por su laburo. ¿Y qué lugar de Paraguay? Asunción. Asunción. Y ahí está mi otra vida. Porque yo nunca me fui de Paraguay. De acá. Yo sigo teniendo mis amigas. ¿En serio? Y voy a Paraguay. Y tengo mis amistades. Y voy. Y te canto en guaraní. Y tan alegres. Ay, son maravillosas. Ay, sí. ¿Y qué te gustó tanto que quedaste ahí? Porque te fuiste a una edad difícil, si se quiere. Sí. Es una edad bisagra, te diría yo. Yo cumplí 15 años en Paraguay. Claro. Los primeros meses fue un desarraigo terrible. Pero después de dos años de haber compartido toda esa generosidad, ese pueblo maravilloso con el cual me siento identificada, también fue terrible el desarraigo de volver. Porque es una edad muy, muy, muy intensa los 15 y los 16. Por fin, digamos... Amistades, otra cultura. Otra cultura, otra manera de vivir, otra comida, otra música. Yo aprendí a tocar la guitarra y lo primero que aprendí a tocar es una guaranía en guaraní. Claro. Aprendí a tocar la guitarra en Paraguay. Qué lindo. Mili Machado con nosotros. Bueno, ventajas, desventajas de haber tenido los hijos tan jóvenes. Después nos va a contar. Dale. Porque si bien a los 27 no podías hacer nada, ahora tenés una libertad. Bueno, pero después hablamos. Después hablamos. Ah, linda pregunta esa. Mili Machado con nosotros compartiendo la picada de los viernes. Ya venimos. La picada de los viernes con Mili Machado en el día de hoy. Bueno, y hablábamos. Claudia había dejado pendiente una pregunta. Claro, que tenía que ver con los hijos y la edad. Una mamá muy joven, chicos muy chicos. Y claro, a los 20 y pico estabas... En realidad, a los 20 y pico estaba ocupadísima. Trabajaba en el banco, lo tenía Lucas. Lucas siempre fue un chiquito que precisó mucha atención. Por lo tanto, no me quedaba espacio para otra cosa. Después vino Gustavo. Y bueno, Gustavo no fue muy buen alumno. Debe estar mirando ahora y decir, mamá, ¿qué decís? Mi amor, no fuiste buen alumno. Pero bueno, y yo me lo imagino del otro lado que debe estar diciendo, pero fui bueno en... Y lógico. Después cuando Gustavo terminó su secundario, se fue a estudiar a Buenos Aires. Eso fue una tragedia terrible. ¿Así te costó? Ay, sí. Terrible, terrible. Después, bueno... Lo habías cortado todavía. No, no, ahora volvió y está acá en Tandil y está todo más que bien. Pero fue duro separarme. Sí, sí. Pero bueno, ya te digo, estaba ocupadísima con todo eso. 25 años del banco, el banco se funde. Eso fue terrible. ¿Qué edad tenías vos ahí cuando pasó eso? Yo tenía 43, o sea que por lo tanto ya era vieja para conseguir un trabajo. Y sí. La mayoría de la... hubo muchísimas... Y si te pasaste por todas, pasaste, bueno, el banco comercial, BCP... No, 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 yo me fui con el banco comercial. Ah, te fuiste ahí. Me fui con el banco comercial. Después fue muy bravo también. Gracias a Dios. Sí, porque fue muy doloroso para los que quedaron. Las que se quedaron fue terrible porque además tuvieron que vivir la caída del BCP. Después vino el banco Los Tilos, se cayó el banco Los Tilos. Después vino el Mercobank, se cayó el Mercobank. Yo ya estaba trabajando en Daedas. Bien. Por suerte yo conseguí trabajo y hasta los 60, desde los 43 a los 60 trabajé en Daedas. Cuando cumplí 60 años... Tenés más de 60 mil años. Ay, mi amor. No, 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 pensé que... ¿Cómo te quiero? No, de verdad te lo digo. Está tan divina. Cuando me jubilé, dije, ¿qué voy a hacer ahora? Estoy jubilada sin trabajar. Yo trabajé 42 años. Claro. Fui a la escuela, terminé la escuela, empecé el banco, terminé el banco, fui de la edad, terminé la edad. Qué shock ese, ¿no? Porque a veces... ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y... Nunca he estado tan ocupada. Hice todo lo que no había hecho antes. Casi me cuesta el divorcio del teatro. Ahora hago teatro yo. Claro. El teatro de tu lado. Claro, imagínate. Se la pasaba de un escenario a otro y yo con los chicos, viste, en mi casa decía, pero este hombre, ¿cómo puede ser que se divierta su vida de un escenario? Y ahora me tiene que sacar la gendarmería. Ahora entendés lo que es. Ahora entiendo. Y el pobre, bueno, ahora me ha cedido ese espacio. Me hace el aguante. Él me hace el aguante, se queda en casa, me ayuda, me alienta, me acompaña muchísimo. Si no, no sería posible. Claro, claro. Así que bueno... Tres esas cosas que vos decís, no me queda tiempo. ¿Qué actividades iniciaste, qué postergaste? Lo primero, bueno, yo empecé antes de jubilarme con la literatura. La literatura, el tema de escribir. A mí siempre me gustó escribir. Cuando yo era chica escribía poesía, cuando tenía adolescente escribía los poemas esos que escribimos todos los adolescentes. Y después empecé a escribir historias. Me gustaba mucho escribir. Eso es lo que pasa cuando uno lee tanto. Claro, claro. Entonces mi amiga Alicia Martignoni, que fue la que me impulsó, vos tenés que hacer un taller, vos tenés que hacer un taller, tenés que dedicarte a escribir. Y empecé en el 2005, creo, sí, en el 2005, en el taller de Patricia Rato. Que con Patricia Rato aprendí muchísimo. Patricia es una, además de ser una escritora extraordinaria, es una docente extraordinaria. Qué bueno. Qué bueno, porque muchos, digamos, escriben muy bien, pero es difícil transmitir eso. La Patricia es extraordinaria. A mí me enseñó muchísimo, muchísimo. La verdad que con ella empecé a escribir realmente. Y cuando empecé a escribir, empecé a mandar a concursos. Y después empecé a ganar los concursos. Ah, y ahí dije... Entonces, viste, es como que vos decís... Te vas ensalzando. La primera vez que gané un concurso fue el 20 de noviembre del 2006. Yo no me había olvidado en mi vida. En el 3 de febrero. Había mandado un cuento, se llamaba El Terraplén. Y me llamaron diciéndome, mira, solamente los tres primeros van a tener premio, pero no te puedo decir mucho, pero necesito que vengas. Entonces yo fui. Eran 25 menciones y tres primeros premios. Ay, por favor. Pascual y yo ahí sentados y mi amiga Lilú, que se vino de merda donde había ahí. Los tres. 25, 24. Tercer premio, fulá. Segundo premio, fulá. Y Pascual, eso no se lo voy a perdonar en mi vida. ¿Qué te dijo? Te quedaste afuera. Te quedaste afuera. Vinimos al Divino Voto. Vinimos. Me lo imagino. Pascual está diciendo, no, no, seguro que así no fue. Vinimos de Voto. El primer premio. El primer premio. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo podía creer. Así que bueno, gané mi primer premio con El Terraplén. Entonces ahí empecé, bueno, empecé a mandar a concursos y empecé. Gané dos veces menciones en el concurso de autores tandilenses. O sea que mis libros están en mis cuentos, en antologías. Y después gané en España con Autorretrato. ¿Te acordás que vinimos con el hacedor de... Que eso fue hermoso, también fue mágico. Y que todavía puede tener una continuidad. Todavía puede tener una continuidad. Lo único que nos falta es un poquitito de sponsoreo, mirá. Un detalle. Un pequeño detalle. Autorretrato ganó en una bodega que se llamaba Prado Rey en España. Y él me conectó a través de internet sin conocerme, porque había leído el cuento en internet. Lo recuerdo. ¿Te acordás que vinimos? Sí. Y bueno, somos re amigos ahora con Paulino. Él vino a visitarme, yo fui a visitarlo a Galicia. Y siempre está ahí pendiente. Pero, a ver, vos hablás de la escritura, pero yo te he escuchado cantar muy bien. También canto. No me privo de nada. ¿Viste que las clases de mamá que te mandaba a piano, te afinó el oído? Mamá me mandaba a piano y mamá cantaba en casa. Cantaba como Violeta Rivas. No. Sí. Ella cantaba como Violeta Rivas o como Estela Raval. Ella cantaba. Para mí. Entonces ella me decía, era la época en que mi madre estaba bien. Después mi mamá, ¿sabes de qué murió? De sordera. Mirá. Porque la depresión tremenda que tuvo de haber perdido el oído la llevó a meterse cada vez más adentro de ella y no poder disfrutar de nada. Imagínate, le gustaba la música, le gustaba cantar. Bueno, ella cantaba como Violeta Rivas. Entonces me decía, qué lindo que canto yo. Y yo me daba una rabia. Pero qué vas a cantar lindo. Pero, viste, yo también cantaba. Claro, claro, claro. Cantaba, cantaba. Así siempre me gustó la música, me gustó cantar, me gustó escribir. Y ahora, como te decía, empiezo, me jubilo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Me llama Andrea de Marco. Un día me dice... Un beso, Andrea. Una divina. Cielo de mi vida. Me manda un mensaje. Me dice, tengo un lugarcito en uno de los... Talleres. De los talleres. Sí. Empecé al taller con un montón de otras chicas jóvenes. Mucho más jóvenes que yo. Y sigo. Todos los viernes a la misma hora. Pero Andrea después empezó a hacer teatro. Entonces me dijo, ¿no querés venir a hacer teatro conmigo? Sí, yo voy a hacer teatro con vos. Y fuimos a hacer teatro. Y ahora, bueno... Han hecho con Pascual también cosas juntas. Hicimos lo del área con Pascual, que fue un proyecto precioso, que también lo escribimos nosotros y lo dirigió Andrea. Lo llevamos bárbaro con Andrea. Y trabajamos mucho. Y ahora estamos, bueno, con este proyecto que, si ustedes me van a dejar... ¡Obvio! Le vamos a hacer otro bloque, pero ya que está, lo enganchamos. Cecilia lee unos mensajes. Primero, de gente que se va comunicando, por cierto, con nosotros, ya que la tenemos a Mili Machado acá. Un cariño grande para mi compañera de inglés. Una genia, dice Cecilia Tibiletti. Ah, inglés también. Ah, sí, porque además voy a hablar. Inglés también. Gracias, Ceci. Desde Buenos Aires, dice, un lujo para ECO TV tener a mi amiga Mili. Yo brindo con ese vino Emilia en honor a mi nieta. A su nieta. Desde Buenos Aires te saluda Liliana. No, no, no. Y toda su familia que los estáis viendo en streaming. Liliana, qué suerte tuviste. Pensé en Emilia también, sí. Qué suerte tuviste, Liliana, de poder vernos hoy. Un beso grande para Liliana. Sí, porque está siempre rezongando porque a veces se le cae la conexión. Mirá, la última vez que estuve con Liliana, estábamos en Edelweiss, ahí en Buenos Aires, comiendo algo. Me dijo, me dijo, que no me encontró. Estaba, estaba, cómo hacemos para mirar, qué sé yo. Un beso grande, Liliana. Qué bueno. Viene la semana que viene a festejar su cumpleaños acá. Bueno, yo lo que no puedo lograr es que esté acá un día de semana para poder traerla. Así que a ver si vos podés hacer la gestión. Y ella viene, claro, lo que pasa es que va a estar... Y ella está trabajando, trabaja, así que... Le sigo contando. Liliana, de su grande. Hola, Mili. Felicitaciones por tu charla en La Picada. Genia. Te quiero, Analia Mastropierro. Ay, Analia Mastropierro, mi compañerita de la primaria, mi amor. Sí. Un saludo para Alicia, te dicen Alicia, que solo te decimos, Mili. Es que bueno. Del negro Quiroga. El negro Quiroga. Por favor, el prese. No, no. ¿Otro? No, el negro debe ser el negro Quiroga que fue compañero mío de Daedas. Sí, sí, sí. Ah. El negro. Beso negro. Bueno. Ah, y ahora, besos a la mejor mamá y esposa del mundo. Eso, Lucas, Gustavo y Pascual. Oh, la razón de mi vida. Gracias. Seguimos charlando en el próximo bloque. Sigan mandando mensajes si quieren, porque con gusto los vamos a compartir. Está Mili Machado con nosotros. Nos va a contar sobre este proyecto que ya se pone, a ver, en el escenario. Este fin de semana no, el otro. Así que de esto vamos a hablar más largo y tendido. Seguimos compartiendo la picada aquí en la radio, en el canal del ECO. Está Mili Machado con nosotros. Bueno, y le habíamos pedido que nos cuente acerca de este nuevo proyecto, este nuevo espectáculo. No, esto se llama Ritos Cotidianos. Ritos Cotidianos, perdón, es una serie de pinturas y de fotografías realizadas por Jorge Linararath y Marcela Roldán. Marcela Roldán es una artista plástica local que pinta generalmente cuadros de mujeres. Entonces ella pensó en hacer una secuencia de Ritos Cotidianos. El levantarse, el vestirse, el abrazo, en fin, todas las rutinas que las mujeres y los hombres también, por supuesto, hacemos. Entonces, con Andrea me invitaron a escribir los textos de esos cuadros. Entonces nos pusimos a trabajar, yo me escribí los textos de cada uno de esos cuadros y Andrea intercambió, intercaló temas musicales que tenían que ver un poco con toda esa cosa de Andrea es muy talentosa para hacer ese tipo de melange que es fantástica. Así que lo hicimos en Buenos Aires, lo debutamos en una galería de arte que se llama La Fragua y nos fue realmente muy bien. Entonces ahora el 11 de octubre en San Martín 357, que es el estudio de Andrea, vamos a presentar Ritos Cotidianos. Y por iniciativa de Andrea ella decidió que tenía que presentar un libro. Te impulsó, sin duda fue ella, ella empezó a buscar sponsor, empezó a andar, empezó a vender, qué sé yo. Entonces decidimos, vamos a hacer un libro que está en pleno proceso de impresión, donde van a estar todos los textos de Ritos, que son los textos que yo voy a leer el viernes 11 de octubre a las 20.30 en San Martín 357, con los cuadros de Marcela Roldán, las canciones de Andrea de Marco, la guitarra de Mauricio Legori, la presencia de Jorgelina Ararat, la fotógrafa. Y después vamos a presentar un libro con esos textos, que se llama Cotidianeidades, donde va a haber dos cuentos míos que son inéditos, y va a haber un cuento que se llama Las Rutilantes, que es el primer premio del universo María Elena Walsh, que yo gané acá en la Unicen, que es uno de los cuentos que yo más quiero. Va a estar otro cuento que se llama Beltrán, que también ganó un segundo premio en el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, que también quiero mucho porque es un cuento que a mí me nació pensando en una cosa real que vivimos en Paraguay. Y después va a estar Autorretrato, que es el cuento que tiene 100 palabras que ganó este... ¿Y es tu primer libro, Mili? Sí, es mi primer libro. ¿Por qué eres loco? Sí, es muy emocionante, muy movilizante. Estoy muy, muy contenta, muy emocionada. Todavía no lo puedo creer. Y fíjate vos que todo lo que tu mamá te quería que fueras cuando eras chica, la música, el ser maestro... Yo quiero creer... Quedó todo ensamblado. Quiero creer que mi mamá está mirándolo. No solo mi mamá, porque si hay algo que yo quiero... Por eso dije que brindaba por el amor. Si hay algo que quiero descatar es el amor que yo he recibido de mis abuelos. Yo viví rodeada de abuelos y de bisabuelos. Yo tengo el recuerdo de mi abuelo paterno contándome historias. Yo tengo las historias de mi abuelo todavía acá resonando en mi cabeza. ¿Qué historias te contaba? Ah, él me contaba, por ejemplo, que una vez con sus amigos habían ido a la casa de una señora y mientras la señora estaba cocinando los ravioles, él le metió un fósforo al raviol y el raviol explotó y quedó pegado en el cielo raso. Entonces ellos tuvieron que huir despavoridos antes de que llegara la dueña de casa. Yo juro que estoy segura que en Tandil hay un raviol pegado en el cielo raso. ¿Y tus abuelos eran argentinos? ¿Alguno había venido de afuera? Mi abuela nació, mis abuelos paternos, mi abuela materna que vivió hasta el 2005. Yo tuve abuela hasta los 50 y pico años. ¿No te podían decir no tenés abuela? No, 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 no. Yo le digo a mi hermano, la abuela Filomena te quería más a vos. Y me dice él, sí, pero la abuela Chita te quería más a vos. Mi abuela murió a los 93 años. Y ella había venido de España cuando tenía 3 años, o sea prácticamente era argentina. Mi abuelo Berna, el que me contaba todas estas historias, era argentina, era colombófilo. Mirá. Los colombófilos tienen que saber quién era don Bernardino Martínez, que fue el fundador de la asociación colombófila de Tandil. ¿Dónde tenía su casa, sus palomas? La asociación está en Montiel entre 11 de septiembre y Uriburu. Sí, más o menos. Y el abuelo vivía en 11 de septiembre y Montiel, porque se hizo la colombófila que le quedaba. 11 de septiembre y Montiel. Yo cuando estaba en el jardín siempre le pedíamos palomas para los actos con los chicos. Bueno, mi abuelo, yo he vivido en ese palomar con horas con mi abuelo, escuchando la radio. Y mis abuelos paternos, mi abuelo era muy criollo, era un criollo bien criollo. Él decía que su abuela había sido india de toldería. Y mi abuela materna, mi abuela Filomena, vino a los 17 años sola en barco de España, sin saber ni leer ni escribir. Yo tengo escrita la historia de mi abuela y cuando yo tuve la suerte de ir a su aldea en España, ella estaba ahí, porque la aldea estaba igual como ella me la contaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¿De qué región de España era la abuela? Galicia. De Galicia. Del Conselio de Manzanares. Un abrazo emocionado, amiga del alma, dice, pero no nos pone el nombre. A ver, espera, espera, espera. Genia, dice, toda mi admiración, te quiero, Elsie. Antes de seguir con los mensajes, dejame preguntarte esto. Vos mencionaste a muchas amigas, conozco otras, algunas no las conozco. Mis amigas son mi familia. Son la fuente de mi sostén, son a las que llamo todas las noches. Con él se hablamos todas las noches por teléfono. Yo siento una contención y un cariño y un amor de mis amigas, que son mi familia. Las rutilantes, les digo yo. Ah, viste que todas las amigas tienen el nombre. Entre amigos y familia, por lo que vos describís, hay gente muy generosa, gente muy buena. Te rodeaste de gente con esas características. Evidentemente, para que alguien se rodee de esa gente, tiene que tener algo especial que los atraiga. Y viceversa. Gracias, Claudio. No sé, yo siempre quiero creer que la gente... Yo he sido muy afortunada con la gente que me rodea. Yo estoy rodeada de gente generosa, cariñosa, contenedora, que me dice cosas. Yo soy una de esas grandes privilegiadas, que no pasan solo días sin que alguien me diga te quiero mucho. Bueno, pero porque vos a lo mejor también lo decís. Sí, claro. Yo le digo a todo el mundo. Yo a vos te quiero y te lo digo. Sí, sí. Y no nos conocemos tanto, pero hemos vivido situaciones puntuales. Entonces, hay que decirle a la gente que uno la quiere. Totalmente. ¿Por qué no? Claro. Totalmente. Sí, sí, hay que decirle. Hay que decirle. Los amo, chicos míos de mi corazón, Gustavo, Lucas, Pascual, los amo. Y mis amigas, a todas. Y a Palito Ortega también. A Palito Ortega también. También entró ahí. También entró ahí. No, no, ¿cómo era? Ese no era. Hermosa Mili, me encanta verte. Beso Silvia Antonelli. Gracias Silvia, compañerita del secundario. Tenemos 50 años de egresados. Mirá. Hay que festejar. El 9 de noviembre en la Escuela Granja. No se olviden de irla. Vamos a pasar bomba. Un abrazo para Mili. Una verdadera genia a quien admiro, dice Cecilia Juviera. Cecilia Juviera, compañera de taller. Una gran escritora y una gran persona, Cecilia. Profesora mía de secundaria. Abrazo a mía del alma. Y ahora firma, Alicia Martiñón. Ay, sí, Ali. Gracias, te quiero. Hola Mili. Tu abuelo Martínez le ayudaba a mi papá con el palomar. Me llamo Miriam y me dicen Mili porque tu abuelo me llamaba así. No, me muero de amor. Mirá las cosas que van surgiendo. Me muero de amor. Mujer con mayúsculas, Mili. Feliz de compartir con vos tantos momentos, dice Lichi. Lichi. ¿Qué empanadas, Lichi? ¡Qué empanadas, Lichi! Cuando antes de que yo... Yo me llamo Alicia Mónica. Ajá. Ah. En el... Mi papá decidió que si él tenía una nena le iba a decir Milita. En mi estampa de bautismo dice Alicia Mónica Machado Milita. Ay. Ese Milita a la larga fue transformándose en Mili, en la Mili, porque en aquella época cuando yo era chica se decía la Mili. La Mili, claro. En Córdoba me siguen diciendo la Mili. Este... O sea que yo tengo dos personalidades. Alicia Pina es la del banco comercial. Claro. Ahí nunca me llamaron Mili ni usaron mi apellido de soltera. Cuando yo salí del banco dije basta, se terminó, yo uso mi apellido. Ah, no lo usabas, claro. Te lo sacaban. Claro, es verdad. Qué verdad. Te casabas y te ponían la inicial. Cómo de... Yo no soy de nadie. Sí, sí, sí. ¿Cómo has visto todo ese cambio, ese ayornamiento de las mujeres? De las mujeres. Yo siempre he luchado por la independencia femenina. Siempre. Pero, ¿de qué manera? A mayor... A la misma responsabilidad, los mismos derechos. Es lo único que pido. No me gusta el término machista, tampoco me gusta el término feminista. Creo que todos tenemos que ser respetuosos del otro. Si todos nos respetamos, no va a haber ningún problema. A mí me parece horrible, horrible el sometimiento femenino por parte de una parte de la sociedad masculina que todavía no logra salir de eso. Me parece espantoso. Me parece horrible que discriminen a la gente por su condición sexual, por su condición de género. Soy absolutamente defensora de que cada uno haga lo que quiera siempre y cuando no moleste a los demás. Vamos para ir cerrando ya, recordando, Mili, si te parece lo que va a ocurrir entonces, no este fin de semana, sino el que viene. En extenso nos contó, pero yo quiero que lo recuerdes porque ya la gente se lo tiene que ir agendando. Por favor, viernes 11 de octubre, San Martín 357, es el estudio de Andrea de Marco. Ahí vamos a tener una muestra preciosa de cuadros de la artista plástica Marcela Roldán, con una muestra de fotografías de Jorgelina Ararat. Va a cantar Andrea de Marco. Divino. Que canta cada día mejor. Cada día mejor. Impresionante. Yo voy a leer, acompañada por Marcela, los textos que escribí para los cuadros y vamos a presentar el libro Cotidianeidades. Todo eso con entrada libre para todo el mundo. Feliz de ser tu amiga, querida Mili, Silvia Basso. Ay, mi amor, ahora voy a cantar juntas. Te nombraban recién, Silvia. Muy bien, bueno, mensaje que están llegando impresionantes. Gracias, chicos, la verdad que lo pasé divino. Nos alegramos mucho, nosotros también. Son un amor ustedes dos. Son una persona muy querible. Gracias. Muy querible. Decíamos eso antes de entrar, son de esas personas que uno quiere, aún conociéndote no tanto en profundidad, pero en profundidad... Yo los conozco mucho, mi hijo los adora. Ay, sí, le mandamos mucho. Lucas los adora. Beso grande, Lucas. Así que, cual, pero que se me vaya a ocurrir decir, pero mirá lo que dijo. ¡No! Claro, no, porque enseguida me llama y me cuenta todo a mí. Y Pascual, a quien le mandamos un saludo grande, lo aprecio. Yo ahora hace rato que no lo veo a Pascual, pero lo quiero mucho también, lo aprecio mucho porque además de ser un gran profesional, un gran actor, esa voz que tiene, haber trabajado por ahí, hecho alguna cosita. Es una gran persona. Es adorable, Pascual. Y que mi papá lo pone en lavarropas todos los días. Mi papá lo quería tanto, tanto lo quería Pascual, mi papá, porque hacían cosas, venía a poner sonidos, iban a Ayacucho y papá le ponía sonidos. Siempre era Pascual Pina allá. Sí, es un gran hombre, un orgullo tenerlo a mi lado. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Mili. Gracias a ustedes. Un placer. Mili Machado, charlando con nosotros aquí en La Picada de los Viernes.